El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció que se buscará solicitar, mediante punto de acuerdo, la comparecencia de secretarios de la sede Sol y Sedatú, por el presunto desvío de recursos detectados, por la Auditoría Superior de la Federación, ASF, durante los años de 2014 y 2016. En conferencia, Monreal adelantó que presentarán también un punto de acuerdo para la creación de una comisión de investigación. No hacemos juicios de valor ni acusaciones concretar, pero sí planteamos que debe aclararse. El Senado no va a callar ni en este ni en ningún tema, aseguró el morenista. Monreal señaló que presentarían denuncias penales luego de la realización de comparecencias e indagatorias. Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatú, Rosario Robles Berlanga, afirmó que está tranquila y sin nada que temer ni esconder ante las acusaciones de presuntos desvíos durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, y la actual dependencia a su cargo. Mi trabajo lo acredita, mis ingresos lo acreditan, también mis bienes que son públicos y puedo estar absolutamente tranquila de que los convenios se realizaron. Y si alguien en la Sede Sol o la Sedatú hizo un mal uso de los recursos que se proceda conforme a la ley, argumentó.